Si él es muy tenaz, como lo dije ayer, parece una descalificación, no lo es, obsesivo, es muy tenaz es la palabra, muy ordenado, muy puntilloso en los temas, en las responsabilidades que asume, mucho más como presidente de la república. Y todos los días, se dice fácil, todos los días a las seis de la mañana, bueno, de lunes a viernes, encabeza el gabinete de seguridad. Cuando plantean esto de abrazos y no balazos, yo les digo, no sean ridículos, ni modo que el compañero presidente le diga al secretario de la defensa cuántos abrazos dieron hoy, secretario de la marina cuántos abrazos dieron hoy, guardia nacional cuántos abrazos dieron hoy. O sea, es ridículo lo que plantean, es una tergiversación odiosa de un planteamiento sacado de contexto, justamente sacado de contexto. Que es la manera en que compañeros y compañeras también hacen para descalificarme, sacar de contexto las cosas. Entonces, ha dado resultado. ¿Tienes ahí a la mano los datos de seguridad en general? Ahora, pásamelos de nuevo, ¿no? Por favor. Es más, vi un TikTok donde hay un joven que explica, pone cómo creció, cómo era más o menos el problema, digamos que no era una pesadilla, hasta el cabeza hueca de Fox. De hecho, el cabeza hueca de Fox tiene un manejo muy adecuado de los temas de seguridad, no se le dispararon nunca. Y en el caso del comandante Borolas, alias Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón, o sea, como usurpó la presidencia, hizo la fara maya de decir que le declaraba la guerra al narco, en realidad para combatir a los grupos contrados al Chapo, y metió al país en un infierno. Se disparó, creo que 160 por ciento, los homicidios. Que, por cierto, un especialista de los que fueron a esta comisión bicameral comentaba que eso son responsabilidades de los gobiernos de los estados y de las fiscalías estatales, lo cual también es cierto. Dicen los muertos de Peña, los muertos de Calderón, los muertos del observador, y en realidad son responsabilidades de los gobiernos de los estados. Y no estoy justificando nada, simplemente estoy diciendo que es así, es materia del fuero común. Pero se disparó con Calderón, porque fue una tontería. Y con Peña siguió creciendo. Y con el compañero presidente se ha disminuido 10 por ciento. Aquí están las cifras que yo les he compartido insistentemente. Los secuestros han disminuido 68.1 por ciento. Los homicidios dolosos hay una disminución del 22 por ciento. Inclusive en los 50 municipios prioritarios bajaron 12.1 por ciento. Y como he compartido, hay seis entidades que concentran casi la mitad de los homicidios. 48.9, Guanajuato a la cabeza, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua. De ellos, cuatro son gobernados por la oposición. Solo dos, recientemente, por nuestro movimiento, Baja California y Michoacán. Y aquí está el dato, el que este joven planteaba. Con Salinas aumentaron los homicidios 9.2. Con Cedillo se disminuyó 31.2. O sea, Cedillo algo hizo bien. Además, son épocas diferentes. Es impresionante. Pero el narco, en estas épocas, no se metía en otra cosa que no fuera su negocio. Cuidaba los lugares, lo que eran las plazas. Las cuidaba, como decían ellos, que no se calentaran. Hoy las recalientan y las archi-contracalientan. Una cosa terrible, terrible. Fox, con Fox aumentó 1.6. Fíjense, yo pensé que había disminuido con Fox, ¿no? Con quien disminuyó fue con Cedillo. Con Calderón aumentó 192.8. 192.8. Y se atreven a decir y a repetir machacona y perversamente que con nuestro gobierno ha aumentado como nunca. Con Peña aumentó 59% y con Sos disminuyó 10%. Punto. O sea, no hay esta discusión. O sea, hay, pero lo que hay es intriga. El robo bajó 18%. El robo de vehículos 40%. El robo de combustible 92.2%. Los feminicidios han disminuido 20.8%. Entonces, ahora, hay estados como Jalisco que hay una mortandad enorme de mujeres y no los quieren calificar como feminicidios. También eso es cierto. En fin. Pues ahí los tienen. Ahí tienen los datos. ¿Me los mandas, no? Ahora, por favor. Otra vez. Ahí tienen. Hay resultados. Claro, nosotros tenemos que hacer cosas adicionales. cómo resolver, que es la pregunta de la charla. Cómo resolver los problemas de seguridad. Yo les recuerdo que mientras el país creció a 6.5% y mientras Estados Unidos no era un mercado de droga tan fuerte como lo es hoy, pues nuestras cuestiones de seguridad eran, hoy se ve que eran de risa loca, aunque a la gente le preocupara. Claro que siempre preocupan. Las puertas estaban abiertas. En los estados te invitaban, los pueblos, las comunidades te invitaban a comer a su casa solo porque eras fuereño, sin que te conocieran de nada. Es una pesadilla lo que hoy se vive. Una pesadilla. Y, efectivamente, lejos estamos, se avanza, pero lejos estamos de lograr la pacificación del país. Eso es un hecho también. O sea, decir otra cosa me parece que es un despropósito. O sea, no estoy diciendo ni que ha fracasado. Estoy dando los datos de mejoría, de resultados positivos. Pero se ha tenido que hacer una concesión nada menor. Las Fuerzas Armadas, en materia de seguridad, que desde el gobierno usurpado de Calderón estaban en eso de manera ilegal, violando el marco constitucional y bañando en sangre al país, teniendo un criminal peligroso como García Luna como jefe de ellos. Ah, cabrón. O sea, fíjense lo que estamos hablando. Arcadio Barrón, muchas gracias, como siempre. Magistrado Legislador, Tribuno Supremo, Político, Patriota y Demócrata. Entonces, mañana, venga menos, vamos con todo nuestro próximo presidente. Mira haber entrado juntos las cooperaciones de los dos hombres más constantes en su generosidad. Todos los días, no fallan. Los 365 días del año, multiplíquenle. La cantidad que dan ambos es una locura de generosidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, hemos tenido que crear un marco legal constitucional. El compañero presidente pensó, planeó, que en marzo de 2024 se habría pacificado el país y que regresaría el ejército a los cuarteles y ya vio que no. Entonces, pidió que se alargara hasta 2028. Las policías estatales, miren, hay de todo, pero hay policías estatales terribles, terribles, corrompidísimos, mal preparados, mal capacitados, mal armados, mal equipados y sin principios, sin honorabilidad. Francisco Beltrán, ánimo Noroña, muy buenas tardes.